¿Sabe si don Andrés Chávez ya desde el año 1991 le llamaba a usted don Pepito? No, mentira. Eso es lo que se ha dicho ahora, en un periódico digital de Las Palmas. Nunca, solamente una vez tú, un desliz... Se han aportado copias de las círculos de don Andrés Chávez. Perdón un segundo, señor abogado. Por lo cual se ha dicho mentira porque están aportados en auto. Sí, pero eso, como está don Andrés Chávez, luego se preocupará. Sí, pero no me puede decir mentiroso. Es que ese es el recurso para el fallo. Es decir, nunca. Andrés Chávez, como consecuencia de un viaje que hicimos a un país oriental, se le ocurrió escribir una vez, en un periódico, en su periódico, y decir don Pepito en tono vengativo. Una vez. Una vez, una vez. Pero escuche, señor abogado. Después, señor abogado, déjeme continuar. Venía, señorías. Señor abogado. Después, Andrés Chávez, públicamente, por escrito, excusó la metedura de patas, la ridiculez de decir don Pepito, esa vez. Y ahí está de testigo, si lo quieren llamar. Nosotros hemos aportado hasta siete artículos periodísticos. ¿Eh? Donde a Andrés Chávez le llama usted don Pepito. ¿Son falsos? Falsos. ¿No ha sido tachado? Si los ha escrito, yo no los he leído. Ah, no los ha leído. Estarán ahí. Pero bueno, eso no le autoriza a que otros periodistas cojan ese calificativo descalificativo y lo use para ridiculizarme públicamente ante toda la opinión de la arquipiélago. Usted sabe si la provincia... Y él trata de combatir mi línea editorial, que combata la línea editorial del día. No ridiculizando a José Rodríguez, que es mayor, respetado y respetable.